Orgasmos venenosos que de nada ayudarán a entender este vacío que nunca pude llenar Si te digo que te quiero, ¿cuántas veces lo creerás? No soy un hijo de puta, solo digo la verdad Y me ausento por periodos de esta absurda sociedad Donde los amantes viven y el que muere da igual Maquillando mis defectos por si te quieres acercar Solo no te acerques mucho a mi inseguridad Estoy buscando amor en los lugares incorrectos Te estoy buscando corazón o acaso solo busco afecto El show en mi cabeza está a punto de empezar Si compraste tu boleto nunca lo vas a olvidar Es macabra, un poco frágil, es romántica y sexual Predispuesta al desastre, predispuesta a soñar Y quiero que me quieras, que me enseñes a dormir Porque en esta larga noche nadie se acordó de mí Navegando los jardines porque un beso es una flor La semilla de lo bueno nace desde el interior Estoy buscando amor en los lugares incorrectos Estoy buscando corazón o acaso solo busco afecto Estoy buscando corazón o acaso solo busco afecto Estoy buscando amor en los lados de la civib Gracias por ver el video.